El Gobierno de la República avanza en la conclusión de las obras del puente sobre el río Virilla. Desde febrero del año anterior se ha ejecutado un trabajo de reforzamiento de alta complejidad en las tres pilas y los dos bastiones que se ubican por debajo del puente para aumentar la capacidad de resistencia sísmica y de flujo vehicular. La rehabilitación del puente sobre el río Virilla se ha venido realizando desde la base misma de la estructura. Los trabajos que usted está observando corresponden a la fase final de las obras que permitirán la ampliación a seis carriles. Es importante que los costarricenses tomen en cuenta que el proyecto ya se encuentra en su fase final por lo que los cierres de paso más constantes serán necesarios para poder realizar con seguridad los trabajos sobre la superficie de la estructura. El primer cierre total ya anunciado en el tramo Alajuela-San José será este sábado al mediodía y se habilitará hasta el lunes 9 de enero a las 5 de la mañana. La medida responde a que se debe colocar sobre la vía una grúa que transportará un tridente que pesa 11 toneladas, el cual permitirá terminar la cercha que soportará el carril adicional en ese sentido. La espera de los costarricenses por casi una década está llegando a su fase final. No arreglamos una platina, construimos un puente nuevo.